Bueno, es una frase bonita, especial y con mucho significado. Dominar las situaciones en las que te encuentras o saber lo que tienes que hacer en cualquier situación en la vida es muy importante para tener esa tranquilidad de lo que haces y lo que tienes que hacer. Por lo tanto, es una frase con un significado muy importante. Primero de todo, intentar confiar en uno mismo, intentar confiar en que es posible revertir una situación negativa, no bajar los brazos nunca y intentar que esa situación pueda cambiar. Creo que lo que nos empuja siempre es la pasión, la ilusión, la fuerza para mejorar, para superarse, para disfrutar de lo que haces mediante la diversión, el confiar en lo que haces, en querer mejorar y bueno, eso yo creo que es lo que nos mueve para seguir avanzando en cualquier situación. Me gusta el reloj, me gusta el significado que tiene y esta colaboración de pensar en mí y de pensar en esta unión con todo lo que hemos comentado antes sobre lo que significa y los valores. Y bueno, espero que sea una alegría para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!